Hoy 17 de febrero estamos inaugurando el curso lectivo del del Liceo Poas. Al entrar la alegría a los estudiantes nos ha llenado de esperanza de un curso lectivo que sea muy exitoso. Los profes, los estudiantes están alegres por volver y además porque en este liceo vamos a tener la posibilidad de dos secciones en la inmersión del idioma alemán. Seguimos en el camino de la ruta por la política de promoción de idiomas. Nuestro país necesita abrir esas ventanas de oportunidades a nuestros estudiantes y hoy lo hacemos vida aquí en el Liceo Poas. Les deseamos a todos los estudiantes y profes del país un curso lectivo 2022 muy exitoso, presentes y más fuertes.